El Instituto de Gestión Sanitaria de Melilla ha recibido esta mañana a los nuevos alumnos residentes en el Hospital Comarcal que comienzan otra etapa más de su formación, esta vez mucho más cerca de su labor con los pacientes. Precisamente empiezan con el contrato, contrato de formación, contrato laboral, matronas son dos años de formación y los residentes de familia son cuatro años de formación. En total son tres nuevos residentes médicos de familia y cuatro matronas que hoy han recibido en el Salón de Actos del Comarcal su material formativo. Es un título como un título de licenciado pero esto es de especialidad y lo formamos el 100% aquí en Melilla. Son cuatro años de formación, el primer año son rotaciones por varios servicios, además de las rotaciones por los servicios hacen atención continuada en urgencias, en el aprendizaje con pacientes, es decir, aplicando sus conocimientos y actúan como médicos. Estos cursos especializados llevan presentes en el Hospital Universitario desde el año 2009 y se espera que se pueda ampliar el número de especialidades, aunque, eso sí, será posible cuando esté acabado el nuevo centro hospitalario. La tasa de empleo de los alumnos que han pasado por este hospital es alta. El histórico de los que hemos formado aquí prácticamente están todos trabajando, trabajando en una plaza fija, obviamente hasta que no hagan años de formación, de trabajo, pues no van a tener un trabajo fijo, pero sí que están trabajando algunos ya en Alicante, otro que ha ido a Suecia y los demás han quedado aquí. Todos están trabajando. ¡Gracias!